Para reconquistarte, destruiré la primavera, para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas, para entrar en tus sueños, liberado de promesas. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para reconquistarte, no haré amigo ni un milagro, para que sienten en tu boca la ternura de mis labios. Para que no me olvides, bailaré con la nostalgia, le diré que me acompañe y le invitaré a tu casa. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para que tú duermas con mi amor. Para que tú duermas con mi amor.